La finalización de este año 2022 ha sido tranquila en el hecho de que no hemos prendido las plantas porque no hemos tenido generación eléctrica, el nivel de lluvias que ha tenido el país durante todo este año con el fenómeno de la niña, pues digamos que no ha solicitado, no ha necesitado de nuestra generación, pero hemos pasado a lo largo del año las diferentes pruebas y auditorías que XM nos ha realizado para comprobar la disponibilidad que ha tenido la planta para apoyar al sistema eléctrico colombiano. Ha habido dificultades con los temas del suministro de carbón, con los precios que se están manejando, la coyuntura de la guerra en Ucrania ha ocasionado una escalada alcista, eso nos ha afectado a nosotros de manera contundente y esperamos que para el 2023 podamos dar por terminado nuestro proyecto de reconversión tecnológica a las torres de enfriamiento que en este momento están en construcción, digamos que la primera fase del proyecto que es el circuito ya anda por un 80, 85% de avance, creemos que se va a terminar en el mes de marzo y ya la construcción de las torres que ya iniciamos debe estar terminada para el mes de junio, eso nos va a permitir a nosotros pues tener una generación mucho más fácil, más amigable con el medio ambiente, con el río Chicamocha, cumpliendo con todas las normas y con todos los requerimientos de las autoridades ambientales. Asimismo sabemos que en el año 2023 pues va a haber un cambio en el clima, probablemente para el mes de marzo, abril ya estaremos generando pues porque va a pasar el, digamos el nivel de lluvias que actualmente tenemos y para ese momento pues esperamos tener el carbón suficiente en nuestros patios para poder responder satisfactoriamente como digo yo a las necesidades del sistema eléctrico colombiano. También ha sido el año 2022 un año bueno en el sentido de que hemos tenido un buen relacionamiento con la comunidad, hemos podido apoyar varios proyectos de emprenderismo, ahorita hicimos un aporte importante para el municipio de 900 millones de pesos para la construcción del puente en el sitio Puente Tabla, eso va a ser de mucho servicio no solamente para las veredas y para las comunidades de la zona de influencia del proyecto sino en general para todo el municipio de Paipa y para los deportistas porque esta es una zona que se utiliza permanentemente para el desarrollo de actividades deportivas. También pues hemos podido desarrollar internamente programas de bienestar con nuestros trabajadores, que esa es una empresa que tiene más o menos 300 personas vinculadas acá en el municipio de Paipa para el desarrollo de nuestra tarea, una generación de empleo importante, una dinámica comercial también que favorece mucho el comercio municipal, el pago de nuestros impuestos, industria y comercio, impuestos prediales, bueno, todo esto contribuye, digamos, al desarrollo municipal y al desarrollo de esta región. La empresa muy comprometida en este año con el tema de la transición energética, ya estamos estructurando nuestra primer granja solar que se va a desarrollar aquí en los predios de Termo Paipa, ese va a ser un mensaje que le vamos a enviar no solamente a la región y a la nación, sino al mundo, de que en una empresa de estas donde tradicionalmente se ha desarrollado actividades de generación térmica carbón, vamos a empezar a hacer ese proceso de transición con la primer granja solar. Eso va a ayudar a incrementar la fortaleza de la empresa, el fortalecimiento que nosotros necesitamos, el compromiso con el medio ambiente, con la generación, pero también con el sistema eléctrico. Hay que recordarles a todos ustedes que esta empresa, empresas como Gensa, que tenemos generación térmica, son las que, digamos, no permitimos que en el país haya un apagón cuando pasamos de un estado lluvioso a un estado de clima seco. Eso es muy importante. Entonces, yo diría que en líneas generales el remate de este año 2022 ha sido satisfactorio para la empresa. Esperamos que el año 2023, que es un año que aparentemente va a ser de mayores dificultades por el cambio de clima, podamos dar la respuesta que el sistema está operando, que está esperando de nosotros, que podamos tener una generación sin dificultades, que podamos seguir cumpliendo con las normas tal cual son las exigencias, que podamos iniciar, por qué no, en el segundo semestre, al finalizar el segundo semestre, la construcción de esta primer granja solar, que podamos iniciar la estructuración de la granja número 2, para que ese proceso de transición se haga con responsabilidad, sin dificultades y sin poner en riesgo el sistema y que podamos seguir aportándole a todas estas comunidades del entorno, en la medida en que nos es posible, un granito de arena para su bienestar, para su desarrollo. Mi nombre es Henry William Cruz, soy el presidente encargado de GENSA, ingresé a GENSA en enero del año 2011. Inicialmente pues me desempeñé como director de planeación por un periodo de cinco años, posteriormente fui nombrado gerente de proyectos en el año 2016, en el año 2018 fui nombrado gerente de desarrollo tecnológico y a partir del 23 de septiembre del presente año fui encargado de la presidencia, dada pues la salida de nuestro anterior presidente. El día de hoy casualmente estamos aquí en la vereda Mirabal, vamos a hacer la entrega de unos obsequios, de unos regalitos a los niños de esta vereda, ayer estuvimos en una feria bastante importante donde se pudo entregarle unos recursos a unos emprendimientos que nosotros hemos venido apoyando, las gestoras del buchón, etc. Tenemos unos programas sociales y ambientales importantes que creo que son de impacto positivo para la comunidad, esperamos que todo eso pueda seguir siendo una realidad en el año 2023.